Hay días en los que estoy muy aburrido, pero cada vez que pasan este tipo de noticias como las que les voy a contar, me da mucha gracia. ¿Por qué? Porque la gente se humilla sola. Esta tiktoker que estamos viendo en la pantalla se llama Marjorie, y ella es la típica influencer, tiktoker, creadora de contenido, que se dedica a las redes sociales, a hacer un poco de humor, un poco de todo, de maquillaje y cualquier otra cosa que se les ocurra que haría este tipo de personas. Ella recientemente se volvió muy popular a raíz de un meme en el cual está haciendo una de estas caras bastante chistosas, y después pone una canción que se hizo bastante viral por lo mismo, donde dice lo veo y lo quiero. Acto seguido, después de que llegó a ser muy popular en todas las redes sociales, llegó a más de 9 millones de seguidores en tiktok, utilizó toda esta fama de una manera bastante inteligente, que muchas aplicaciones ya tenían su plantilla predeterminada para que tú mismo la utilizaras en tus tiktoks. No todo era color de rosa, porque cada vez que estos creadores de contenido o influencers se vuelven muy famosos, o de la noche a la mañana se les hace viral un video, como que pierden el piso, pierden la humildad, y dejan de ser como eran antes. A pesar de que ella ya estaba siendo muy popular, estaba siendo utilizada en miles de videos, y le estaban dando publicidad completamente gratuita, porque nadie la conocía o nadie sabía de su cara, pues todos estos videos que creaban los propios usuarios de la plataforma de tiktok, era publicidad gratis al final del día para su cuenta, porque así conocían un poco más a la tiktoker. Pero lo que no le gustó fue que una empresa del gobierno de su país de Perú, utilizó su mismo meme y su misma cara para promocionar unos descuentos de gasolina, por lo que decidió obviamente irse por la vía legal. Ella decidió sacar unos videos y dar unas declaraciones de que esta organización del gobierno de Perú, utilizó su imagen sin su consentimiento, utilizó su meme sin su consentimiento, y que no le estaban pagando ni un solo centavo, y que quería proteger su imagen, su imagen de meme. Pero este iba a ser el último clavo de su ataúd, porque obviamente a la gente no le gusta para nada que hagas ese tipo de cosas, porque una vez más, te están conociendo gracias a toda la publicidad que te están dando total y completamente gratis, y no es al revés. No la gente no te está haciendo el favor de compartirte, porque eres la más grande tiktoker influencer del mundo mundial, no, sino que simplemente da risa, y tu cara es como que muy, muy, muy chistosa, y ya, nada más. Y en resumen, de todo este caso, al final del día, ella, la creadora de contenido, sí pudo recibir su recompensa económica, por el uso de su imagen indebida, de esta organización del gobierno de Perú. Pero también, no solo fue eso, sino que despidieron a todo el equipo de marketing de esa organización misma, y pues le dejó sin comer a varias familias, que dependían de esa misma organización. Ella obtuvo lo que quiso, pero el karma no perdona. Y así es como, su cuenta fue deshabilitada, porque recibió mucho hate por haber hecho esto, también ahora todos la recuerdan, por ser una de las personas que chilla, porque están utilizando su imagen, y que es un meme, y que quiere su recompensa económica, y también, pues obviamente su carrera está completamente acabada, nunca la van a volver a dejar de molestar por esto. Y como siempre, amigos, voy a dar yo mi pequeña y humilde opinión acerca de este caso, que claramente, pues es para estudiarse, porque aquí hay dos temas, dos cosas que me llamaron mucho la atención. Cuando tú te vuelves un meme, o cuando tú haces un tren viral de algo, pues es simplemente eso, nada más. Tú estás poniendo el video, y aparte estás utilizando una canción que no es tuya, no es ni siquiera tuya, pero pues ya la vuelves así como que la estás utilizando en todos lados, y a todas horas, y te invitan a entrevistas, y te invitan a todos lados, pero colocas la canción que no es tuya, entonces, ¿por qué no te demanda a ti el artista de la canción que tú estás utilizando para volverte famoso? Esa es una. Y la segunda, es que estas personas, creadores de contenido, influencers, se sienten de una manera indispensable para los demás, cuando en realidad no es así, no han encontrado ni la cura del cáncer, no han hecho cambios históricos en la humanidad, y por lo tanto, pues no son personas importantes a la verdad de todas las cosas, podríamos decir que simplemente son personas y ya, pero porque tienen números, porque tienen seguidores, pues ya se empiezan a perder un poco el piso, y eso es lo que debemos de evitar a toda costa muchachos, pero ustedes de todas formas, déjenme allá abajo en los comentarios acerca de este caso, ¿qué opinan? ¿Piensan que estuvo bien? ¿Piensan que estuvo mal? ¿Qué creen que vaya a pasar con esa TikToker? ¿Va a regresar? ¿Le van a dejar volver a hacer su contenido o no? Quiero escucharlos, dejen su like, compartan, suscríbanse, y...